Música Primera cosa, le voy a dar 8, 8 puntos que vamos a aprender en esta noche. Número 1, no postergue las cosas. Somos especialistas en postergar las cosas. Mañana, mañana lo hago, mañana, mañana. Y te estás medio gordito, mañana comienzo la dieta. No le funcionan las dietas porque las dietas no funcionan, son mentiras. Y siempre que te recomiende una dieta es un gordo. ¿O no? Entonces usted hable de métodos. Métodos de cómo comer comida saludable. Un método de decir, bueno, yo comienzo a caminar todos los días una hora. Yo en mi aplicación del móvil, del celular, ahí tengo un plan todos los días. 8.527 pasos que son aproximadamente 7 kilómetros, subo 3 pisos. Tengo un circuito que camino. Eso me hace estar mejor de conservar. Ahora tengo que ser disciplinado con la comida. Y a veces, o no le cuesta. ¿No es cierto? Un salamín de la colonia, unos quesitos, unas aceitunas, aleluya. Y que te salgan, te hacen así el salamín. Bueno, una vez a la semana puede ser. Y le metemos carne, aleluya. En el invierno le metemos locro y tomamos coca con hielo. ¿Qué pasa si usted tiene el auto, le recalienta el motor y usted viene con un balde, con agua, con hielo y se lo tira? Se parte el bloco. Se rompe. ¿Qué le pasa a nuestro intestino? Ahora esos son métodos. Hay que tener métodos. Hay que decidirse a cambiar el medio donde yo estoy. O yo me conformo. Mire, si yo me conformo a las mentiras que dice este mundo de hoy, sea gobierno, sean políticos, sean lo que sea. Son mentiras. Si yo acepto esas mentiras, se me transforman en verdades. Por eso no tengo que dejar para mañana. Es hoy. Hoy. ¿Cuándo vamos a empezar? Hoy. Hoy. Usted hoy decidase cambiar su casa. Cambiar su familia, bendito sea el nombre del Señor. Te voy a hablar de las cosas, de los problemas que enfrentamos cuando nos decidimos a cambiar. Pero aprenda a no postergar las cosas. No, bueno, mañana, la semana que viene. No, 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 no. No postergue las cosas. Una cosa es ser prudente. Una cosa es callarse. Una cosa es morderse la lengua. Y otra cosa es postergar las cosas. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo. He tomado como modelo a Moisés. Éxodo capítulo 8 del verso 8 al 15. Verso 8, 8 dice. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, Orata Jehová para que quite la rana de mí. Las ranas fueron una de las pestes que vinieron a Egipto. Dice que se llenaban, la lacena se llenaba de ranas, se metía entre la cama, en la ropa de la gente. Imagínese usted estar durmiendo y se le empiezan a meter las ranas. Iba, abría la lacera y saltaban las ranas. Eso fuera. En el palacio del Faraón, pero también en el ciudadano más humilde egipcio. Pero era porque Dios quería que dejara a Faraón ir a su pueblo, pero se endureció el corazón de Faraón. Entonces viene una de las pestes de Egipto que conocemos. Y esa de las ranas, claro, y no podían dormir, era un asco, era un asco. Entonces Faraón llama a Moisés y le dicen, Oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y entonces yo los dejaré ir para que ustedes ofrezcan sacrificios a Jehová. Vean el 9, vean el 9, vean el 9. Y entonces Moisés dijo a Faraón, Dígnate a indicarme cómo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tu casa y solamente acá en el río. Es decir, de vos depende, decime cómo querés que ores, para cuándo, ¿qué tengo? Dígnate, dígnate, aleluya. Dígnate y decime cuándo querés que yo ore. Mire lo que responde Faraón, mire lo que responde Faraón, el 10. Y dijo, mañana, si usted tiene una peste que no lo deja dormir, que le está echando a perder los alimentos, que corrompe todo lo que tiene vida. Él dice mañana, cuando él te decía, ahora, oren ahora, por favor. Si usted va a cambiar su medio ambiente, es ahora, no es mañana. Y Faraón dijo, mañana, mañana. Y Moisés le dijo, se hará conforme a tu palabra. Es decir, las cosas suceden como nosotros determinamos. Si usted lo acepta y dice, bueno, es lo que me tocó de suerte. No, rebelese, vuélvase en contra, aleluya. Por su palabra, bueno, mañana y algún día, y bueno, Dios me va a bendecir hoy, no puedo pagar, me van a rematar la casa, no puedo pagar la luz, el gas, y le echa la culpa a este, y le echa la culpa al otro, y esto, y qué. Siempre somos especialistas en echarle la culpa a los otros. ¿Cuándo, cuándo vamos a aceptar? Ahora le echamos la culpa al gobierno actual, antes le echábamos la culpa al gobierno anterior. Nadie se hace cargo. En el gobierno anterior, nadie se hacía cargo del despilfarro, de las fiestas financieras que se vivían, de las atrocidades que se hacían con los subsidios. Nadie. Era un festival del mal gasto. Ahora nadie se hace cargo, ahora nadie votó el gobierno actual. Nadie lo votó. Todo mira para otro lado y sirve, y sirva. Si no somos honestos, nunca vamos a cambiar lo que nosotros vivimos. Pero es ahora, es la urgencia de la hora, ahora. Faraón dijo mañana, mañana, y le dijo Moisés, bueno, conforme a tu palabra, para que conozcas que hay Dios en Israel, conforme a tu palabra, ¿cuál va a ser tu palabra? ¿Va a llegar a tu casa? Bueno, acá está ahí. No, no, ahora cambia, entre, entre en una palabra de fe. Cambia, cambia, esto cambia. Abra las ventanas, abra las puertas, eche fuera a los demonios, invite que venga el Espíritu Santo a su casa. Bendito sea Dios. Lo que usted determina con su boca, eso será. Usted tiene poder en la lengua. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Pero si usted se conforme y dice mañana, mañana le voy a regalar a mamá un ramo de flores, mañana. ¿Por qué no lo hizo hoy? Mañana me voy a ocupar de mi esposa, de llevarla, sacarla un día, a pasear. No hace falta llevarla a un restaurante caro. Vaya aunque sea a tomar un helado, a tomar un café. Porque honrela, dedique tiempo a sus hijos a sentarse, a dibujar una hora, a estar con ellos, a patear una pelota, una hora. No, mañana, mañana. Se te va pasando el tiempo, los chicos te hacen grandes. Y cuando van a buscar después ya no hay tiempo, ellos no tienen tiempo para vos. Porque ellos te necesitan ahora, no mañana. Si yo espero que mañana va a cambiar. No, no, ahora, ahora. Y yo voy a determinar con mis labios en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo que yo diga en el nombre de Jesús será hecho para que el Padre sea glorificado en el Hijo, bendito sea Dios. Cambie usted su conducta, cambia a partir de hoy, no mañana. Faraón dijo mañana. Bueno, dijo el pastor. Dijo, bueno, está bien. Conforme a tu palabra será hecho. Y vea lo que pasó. El 11, por favor, vamos hasta el 15. Y las ranas se irán de ti, y de tu casa, y de tu sierva, y de tu pueblo. Solamente quedarán en el río. Mande a los problemas, no ignore los problemas. No ignore los problemas. Mándelo al lugar exacto. Las ranas no eran para dormir con los príncipes ni con el albañil. Las ranas eran para estar en el río, bendito sea el nombre del Señor. Dice, solamente se quedarán ahí. Dele en casilla los problemas. Atiende el problema. ¡Hoy! Hago una lista esta noche. Mañana voy a ver, me levanto. Tengo que atacar esto. Lo vine posponiendo, posponiendo, posponiendo. Nunca va a tener nada así. Una cosa es la prudencia. Una cosa, pero hay momentos que ya te llega el agua al cuello, y antes que el agua te tape, hay que actuar. Fíjense, sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Doce, doce. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu cobertura espiritual. Dios bendiga a tus pastores. Gloria a Dios. Dios bendiga a tu hermano. Nunca sea parte de la iglesia. Antiguamente los discípulos en la época bíblica tenían una bendición. ¿Se acuerda cuando Jesús llamó a los primeros discípulos? Le dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Por ejemplo, por ejemplo, a los que estaban pescando, a ellos le dijo, vengan en pos de mí, vengan detrás mío. Bueno, esa era una costumbre que tenía el pueblo de Israel, que un discípulo le decía, que el polvo de tu rabid caiga sobre ti. Que el polvo de tu rabid caiga sobre ti. Rabid es maestro. Lo que querían decir, que ese polvo en el camino polvoriento que caminaba el rabino, le iba a caer al que venía atrás. Pero ese polvo era algo más que tierra. Era la bendición, era la palabra de sabiduría. Busque gente de sabiduría, gente que tenga trayectoria. Nosotros generalmente nos obnubulamos y nos encandilan los buenos predicadores. Que está bien, no está mal si te inspiran, te bendicen. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está bien. Ahora, cuando ya tenés una vida de comunidad, cuando ya pasás tiempo en una comunidad, no podés te estar esperando la solución que te venga. Hoy, hoy me pide oración un policía, viene con su uniforme y dice, mi pastor, dice, yo estoy muy enfermo. Él es de otra zona, detrás de la sierra. Dice, vengo porque tengo unos adicionales acá en Córdoba, dice. Y vine a la iglesia porque tengo una enfermedad. Me describió la enfermedad y me dijo, mire, yo me iba a ir a México. ¿Por qué te iba a ir a México? Porque allí estaba el pastor Cash Luna en una cruzada y yo estoy enfermo para que Dios me sane. Gloria a Dios por el hermano Cash Luna, un gran siervo de Dios, hermoso, precioso, bárbaro, genial. Pero que Dios no esté en Córdoba. Eliseo no le dijo al profeta, al rey no le dijo, ¿acaso no hay bálsamo en Galá? ¿Acaso no hay bendición acá? Ahora, si te quedé de turismo y quería conocer y a ver, y había una cruzada de... ¡Fantástico! ¡Anda no hay problema! Pero ¿cuánto sale un pasaje hasta allá? Yo lo dejé hablar, lo miré. Y entonces le dije, hermano, usted puede ir. No, no, que no puedo, no tengo. No me alcanzó, se disparó el dólar, yo había sacado el pasaporte, tenía todo. Tenía todo el hombre. Y usted cree que Dios puede hacer un milagro ahora. Y sí, vamos a orar. Si usted quería conocer, hermano Carolina, muy bien, es un gran siervo de Dios, fantástico. Pero Dios está aquí. Y Dios lo va a sanar. Y oramos con tres pastores. Y estoy persuadido, seguro, que por la oración que yo hice, Dios obró. Y está sano ese hombre. Yo le pedí que venga a dar testimonio. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Porque Dios hizo conforme a las palabras de sus siervos. Aleluya. Gloria sea en nombre del Señor. Y miren lo que pasa. Miren lo que pasa en el 14. En el 14. Dice, y la juntaron en montones a la rana. ¿Y qué hacía? Apestada. Aleluya. Eso es lo que hay en tu medio ambiente. Está apestado. Este mundo está apestado. Hay mal olor por el pecado. Se juntaron el fruto de ese castigo que eran las ranas. Se descompusieron. Y dice que apestaban el olor. Si dejamos las cosas para mañana, las ponemos bajo el alfombro, lo escondemos en un placar, en una repisa, no sé dónde, en un lugar oculto. Eso va a apestar. Va a llegar el día que no lo vas a poder ocultar más. Tarde o temprano sale a través del olor nauseabundo. Ataquemos el problema hoy, bendito sea Dios. Aleluya. No posterguemos las cosas porque si no van a empezar a apestar. Hoy es tiempo de pedir perdón a Dios por un adulterio, por una fornicación, por una mentira, por una adicción. Hoy no es mañana. No sos dueño de tu vida. No sos dueño de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy comienza a ponerte en cuenta, a cuenta con Dios. Si Dios te pide la vida, ¿cuál es tu destino? Hay un cielo, hay un infierno. Cada uno escoge. Hay libertad. Hay un camino ancho que te lleva a la perdición. Hay un camino angosto que te lleva a la salvación. Cada uno elige. Cada uno es responsable. Bendito sea el nombre del Señor. Comience a cambiar su ambiente. Comience a cambiar su familia. No vienen a la iglesia. Pero usted no los contienda. No pelee con ellos. Hábleles con amor. Pero empiece a orar. Cuando se sienten en la mesa, ellos no oran. Usted disimuladamente ore por ellos. Ore. Ore por los alimentos. Y usted va a ver, hoy una mujer abrazó un hijo, sonríe, entre lágrima y sonrisa, abrazó al hijo que venía al encuentro. Como yo conozco de hace muy mucho a esa señora, me dijo, pastor, van viniendo de a uno a uno. Claro que sí. El bien siempre gana. Aparentemente el mal saca ventaja. Mentira. El bien a la larga se impone. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que cambiar nuestro medio ambiente, pero no hay que tapar las cosas. No postergar las cosas. La segunda cosa, lo que no se practica, se pierde. Lo que no se practica, se pierde. Ejemplo, yo era un aficionado al ciclismo, tenía 10 años. Yo quería ser corredor de bicicleta. El problema, que tenía una bicicleta que nosotros de chicos le decíamos carromato. ¿Por qué? Porque era una bicicleta, marca Laurita, imagínese. Eran unos caños, parecían unos caños que están haciendo las autopistas. Rodado 28. Una volanta, no me acuerdo cuántos dientes tenía, y un piñón de 14. Porque de acuerdo a la transmisión de la bicicleta, la volanta con el piñón tiene que ver. Yo tenía un amigo mío que el padre tenía una leñano. Una bicicleta leñano, era una bicicleta italiana. Era como hoy tener un Ferrari. Y yo iba con la Laurita. Y corríamos. Claro, y todo tenía. Que no tenía bicicleta leña, no tenía bicicleta más o menos buena. Y yo corría con mi bicicleta. Y era lo que tenía. Mis padres no me podían comprar la bicicleta. Aleluya. Pero yo me esforcé. Mire, y en los piques les ganaba a todos. Yo nunca me había olvidado de una historia. En el pique no me ganaba nadie porque me paraba. Tenía habilidad. Yo conducía la bicicleta. Escuche. Le conducía la bicicleta sin las manos en el manubrio. Yo me ponía las manos acá en la cabeza. Y yo, shh. Y era un artista. Me paraba en el caño. En serio. Le digo, no es broma. No es broma. Aunque no lo crea. Yo sé que muchos no me creen. Pero es cierto. Le estoy diciendo la verdad. Y en el pique les ganaba. Tenía una velocidad, un sprint fuerte. Yo era para competir en pista, en contrarreloj. Hay varias competencias. Las bicicletas son semi-tubo, para ruta. Los que saben algo del ciclismo. Y son de tubo cuando se corre en pista. Y son de aluminio. Esas bicicletas usted las levantaba con un dedo así. La mía tenía... Cuando la daba vuelta para centrar las ruedas. Porque yo bien hacía el servi a la bicicleta. Tenía 10 años. Yo mismo le hacía el servi. Cuando centraba las ruedas. Cuando engrasaba la cadena. Todo eso lo hacía yo. Porque no podía. Tenía que dar bueno. Ahora en el pique no me ganaba nadie. Y el problema es que los otros tenían cambio de marcha. Había uno que tenía caja de... Caja, perdón. Tenía el cambio de quinta. Así que si usted va a hacer una marcha de fuerza. Por ejemplo, el Giro de Italia. El Tour de la Fran. La Vuelta de España, por ejemplo. Que son las competencias más famosas. Yo me acuerdo cuando era chico. Había Fautocopio, un italiano. Te estoy dando datos históricos. Porque lo que no se practica. No se desarrolla y se echa a perder. Yo tenía unas piernas, hermano. Pero era músculo. Era músculo. Petisito de Dios no me hizo grande. No petiso. Pero los piernas. Tiene unos músculos que tenía. Que eso me daba ventaja cuando jugaba al fútbol también. Y en el fútbol me la rebuscaba. No era Messi, te quiero aclarar. No era Messi. Tampoco era Pinto. Ni es Berludoña. Me la rebuscaba. Me la rebuscaba. Ahora yo si quiero jugar a la pelota, ¿qué pasa? Si cometo la locura y jugar. Usted estira el pie y le pasa la pelota por acá. Porque la mente te manda, pero el cuerpo no te reacciona. Pues ya son 70 años. Yo dejé de practicar fútbol hace, no sé, 40 años por lo menos. Entonces, se perdió. Yo se ando en bicicleta. Pero tengo una bicicleta en casa. Usted era qué bonita que es. Es la bicicleta que siempre quise tener. Ahí está llena de tierra. La tengo en casa. Y el otro día intenté andar. Y vi, di la vuelta a la manzana, pero me cuesta. Y esta es la bicicleta que creo que tiene de pibe. Aleluya. Y ese día, me acuerdo, era una final. Y corría. Y justo mi contrincante, se llamaba Carlos coincidentemente. Vivíamos en la calle Juan Díez Solí. En ese entonces, barrio Ayacucho, estaba urbanizándose la empresa Petrini. Miren si te estoy hablando de historia. Estoy hablando de 60 años atrás. Entonces, estaban todas las calles faltadas. Y no había casa. Entonces, se corría y se practicaba mucho ciclismo. Y en la calle Juan Díez Solí, era la única faltada de Alta Córdoba. Todas las calles eran de arena. Todo. Todo, empezando, General Paz, Tucumán, Sucre, Jujuy, La Valleja, Fraguero. Todas, Fraguero, solamente el asfalto llegaba hasta La Góngora. Hasta el colegio Simón Bolívar. Mirá si esto era. Todo donde está el hospital infantil. Todo era en Quinta. Todo era en Montes. Lo donde estaba el hospital infantil, el municipal. Eso era Montes. Ahí estaba la cancha, me acuerdo, la cancha de los ladrilleros. Porque barrio este allá, Cucho, eran todos hornos de ladrillo. Y ahí competíamos. Y un día hicimos una final en la cuadra de la Díaz Solí. Yo vivía. Y mi amigo también vivía. Nada más que él tenía una leña. Pero yo le ganaba, estaba seguro. Y a 30 metros estaba la chica que nos gustaba a los dos. Los dos 10 años, la chica 8. Rosita. Me acuerdo el nombre todavía. Rosita. Y yo digo, tengo que pasar primero. Acá lo achaco. Yo te lo achaco. Claro, ya cuando ya pasábamos los 100 metros, ya las condiciones técnicas de su bicicleta se imponían. Pero en el pique, los 30, 40 metros, les pasaba la escobita toda. Y yo calculé. Pero ese día largué mal. Y cuando íbamos llegando frente a la Rosita, se me pone rueda, rueda el carro. Con la leña. Y yo se me adelantaba. Y yo llegué. Y estaba la chica ahí. Lo empuje. Bueno, cada uno pelea con las armas que puede. ¿Qué más? Se clavó el cabeza. Me vino, acusé el padre. Me pegaron un palizón. Me pegaron un palizón ese día. Aleluya. Todavía me ha acusado. Ahora, yo dejé de practicar el ciclismo. Hoy trato de hacer flexiones, 10 flexiones. Ay, ya no doy más. Usted me dirá, en los años. No, mentira, mentira. Porque yo me dejé estar. Se fueron atrofiando los músculos. Lo mismo es la fe. La fe que no se ejercita. Se echa a perder. Por eso la fe tiene... A usted lo que le da resistencia es la oposición. Más usted pedalea, más pedalea. Eso le da resistencia. La fe, más problemas, más resistencia. Porque la fe crece en la resistencia. Por eso yo prediqué la vez pasada, resistir. Y le puse la música de la película de los partizanos. Los partizanos eran los guerrilleros que actuaban detrás de las líneas alemanas en Italia. Y la canción se llama, Siau, Siau, Bela. O Bela, Siau, Siau. Y les puse acá la canción. Para que también aprendan un poquito de historia. Quiénes eran los maquis, quiénes eran los partizanos, el porqué. Aleluya. Yo quiero formar un pueblo que tenga ideas. Aleluya. Que se siente contra las autoridades. Y que usted le pueda hablar de igual a igual. Le habla de la fe, le habla de conducta. Pero también se ve que usted no es un improvisado. Aleluya. Al actual presidente, un día él estaba en la cabecera, yo al lado comiendo. Y no sé qué me preguntaba. Me quedé medio como... Ninguno ni hace. Digo, mire, yo lo iba a ver a Boca cuando usted andaba... No sé si tenía pantalones corto. Me dice el tipo. No puede ser. No puede ser. Pregúntenlo en el registro de Boca. 60.920. Era mi carne de socio. 60.920. Yo lo vi a Boca. Minoyan. Lo vi al Cholo Simeone, Juan de Boca. Los vi, eran unos burros. Boca era un desastre. Y le empecé a decir cómo formaba Boca. Digo, mire, en el año 48. ¿Usted no había nacido? Yo sí. Yo nací en 1948. Y me acuerdo cómo formaba Boca. Y el tipo se la acuerda ahí. Se creía que le estaba haciendo una broma. No, no, no. Vaca, Maranti y de Sosa. Sosa, la Satipecia. Boye, Corcuela, Varela, Zarlanqui, Sánchez. En 1900. El tipo me miró, ¿eh? ¿Cómo me gustaría comer ahora? Le hablaría de los tarifas. ¿Cómo me gustaría que se me... Aleluya. El que me quería charlar. Después me terminó invitando a la cancha. Era un viernes, un sábado de Semana Santa. Estábamos en el Orfeo. Después me invitó, quería ver institutos porque había un chico que juega en institutos y lo quería ver. ¿Por qué te estoy contando todas estas cosas? Porque eso es la vida, señores. Eso es la vida. La resistencia que vos tenés. Es lo que te ayuda a la fe. Nosotros, ¡ay, tenemos problemas! Esto que ahora, que nos quiere meter el S y que nos quiere meter el otro. Gloria a Dios, ¿por qué han despertado un gigante? Gloria a Dios. Mire, si lo llaman por teléfono, hay una encuestadora que está preguntando, ¿usted votaría el pastor Velar? Digo, no, no puede ser, ¿no? Me pasan el informe y me ponen con el hermano. Oh, Martín, le digo, ¿qué pasó? No, pastor, me llamaron de la consulta de la fulana y tal que, ¿cómo usted mide? ¿Qué opina la gente? Usted ya llora, temestre y no sé quién otro más. A ver, a ver qué influencia tenemos los evangélicos. Aleluya. Se ve que no, no sé, no. Yo no sé por qué me metieron a mí. Los radicales dicen que soy de ellos. Me lo dijo un capo, un capo. Así que usted está con los radicales. Mire, yo estoy con Cristo, yo tengo a Cristo, yo sigo a Cristo. Aleluya. Y ahí te meten, te meten. Porque todos estos problemas te dan visibilidad. Mira, si vos te escondes y tenés miedo, te empiezas a atrofiar. Yo conozco pastores amigos míos, geniales, son muy famosos en Argentina. No le pidas que ellos se jueguen. No le pidas que pongan un Twitter. No le pidas que te inviten a una marcha. No, uno, 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 pero famosísimo. Dijo, total se va a probar lo mismo, cuando era lo del aborto. Total se va a probar lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Claro que hay que predicar el Evangelio. Y si se aborta, si se aprueba, vamos a seguir luchando. Pero él ya estaba entregado. Ah, pero usted lo ve, uff. Y es buen hombre, no estoy hablando, no lo estoy descalificando. Simplemente que no comparto. Porque eso se va a terminar atrofiando. Pues la gente se da cuenta. Que tiene miedo. No es época para tener miedo, bendito sea Dios. No es miedo para encerrarse, es tiempo para poner la cara. Si a mí me mete esa encuesta, qué sé yo que me metió, qué sé yo. El día lunes estoy predicando en Buenos Aires. El domingo prediqué en Buenos Aires, el lunes predico, feriado. Estaba el profeta Ronnie Oliveira. Y acá se van enterando que ni mis hijos sabían. Porque muchas veces yo no quiero andar en el auto con ellos. Me vengo solo y ellos no me entienden. No, pero vamos todos en un solo auto, ahorramos. No, no, vayanse, no tienen otra. Ahora se van a enterar. Delante de 4.000 personas descubrió algo. Y me dijo, pastor, a usted lo habían querido matar. Contrataron un sicario. Hay 4 personas que yo le voy a decir que lo quisieron matar a usted. Y eso no hace mucho. Aleluya. Hasta acá estoy. Nadie me ha matado. Vivito y coliando. Y cada vez mejor. Antes usaba lente, ahora no soy lente. Gloria. Y déjeme que me entrenen un ratito. Y no sé si no juego en el primer instituto. Total, juega cada uno. Déjeme que me entrenar un rato. Gloria a Dios. Aleluya. La fe se desarrolla en la resistencia. Gloria a Dios. Resistiré aunque el diablo me pase la factura, dice la canción. Resistiré aunque el diablo me pase la factura. No se entregue, bendito sea Dios. No se deje engañar la mente. Te va a decir, no, es fácil. Total, usted deja de orar un día, deja de orar dos días. Y después ya se empieza a pagar. Se empieza a pagar. Se empieza a pagar. Usted deja de ayunar. Ya, después ya no ayuna. Y no voy a la iglesia hoy día. No, porque el día de la madre. Está bien, bárbaro. Disfrute, vaya. Tengo a la mamá. Un día especial. Genial. No hay problema con eso. Y el próximo domingo. No, pero hoy día. Ah, está lloviendo. No, no voy. Y al otro domingo. Ay, tengo unas ganas de ir. Pero está, ay, con calor. ¿Qué hace ahora? Ya viene el viernes. Y así. Así empieza. La mente te engaña. Total, después va. Total, después va. Mentira. La mente te engaña. La mente está en estrecha relación con el corazón. Y la Biblia dice que engañosa más que todas las cosas es el corazón del hombre. Tu mente te engaña. No, no, oré. Esto es ahora mañana. Ahora mañana. No, no. Es ahora. Ahora. Tu mente te engaña. Lo que tú y yo dejamos de practicar lo perderemos irremediablemente. Tercera cosa. Cuando las cosas se tornan difíciles. Te quiero dar acá un par de consejos. Sé de lo que hablo. Pues si hubiera salido de un cascarón, de un seminario bíblico, me hubieran traído. Alguien me hubiera edificado la iglesia. Gloria a Dios. Hay gente que le han edificado la iglesia. No. Yo sé lo que hace el peón de albañil, hermano. Y acá hay gente presente. Hay gente que está en la iglesia hace, desde que yo empecé hace 42 años atrás. ¿Me entiendes? Hice peón de albañil. Este piso donde está levantado ahora el templo. Yo lo aplanaba con un Fiat Duna. Un camión del hermano Oliva que ya se fue la presencia, señor. Y un Duna que tenía un hermano hecho hecho chazarreta. Y otro hermano que ya partió con el señor, como ya somos varios veteranos, Ceballito. Él mojaba el piso y estábamos acá una de la mañana, dos de la mañana, con una lamparita. Brum, 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 brum. Porque no podíamos pagar, no teníamos para pagar una aplanadora. Así que no me cuenten la historia. Yo sé lo que es derribar estos muros. Acá era la cámara frigorífica de la lácteo. Esta era la cámara, acá era la cámara. Donde está el edificio, los baños, ahí procesaban el queso, el yogur. Yo sé lo que te digo, hermano mío. Esto no es juego. Pero, aleluya, si usted quiere triunfar en la vida, usted tiene que cambiar su medio ambiente. No conformarse. Enseñarle a sus hijos eso. Gloria a Dios. Hoy recibo en Instagram una foto de un nietito mío. Gloria. Le sacó una foto a Córdoba. Y dijo, qué linda que es Córdoba. Tengan fe. Ocho años. Ocho años. Ocho años. No, no, este mundo lo vamos a cambiar. Nos vamos y al cielo en victoria, no en derrota. Porque el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero usted tiene que cambiar su medio ambiente, bendito sea Dios. Tiene que cambiar su casa, su barrio. No tiene que ser el mismo. No se entregue. Las cosas se pondrán difíciles. Pero claro, la mentalidad de esclavo. Tantos años de vivir de esclavo, ¿eh? Te roba todo lo que Dios tiene para ti. Déjeme explicarle. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Rápido, rápido. Dice. Unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y lo estamos abreviando. Léalo en casa. Dice. Y Faraón preparó 600 carros de guerra. 600 carros de guerra. Usted lo habrá visto en la película. Esos carros redonditos, chiquitos. Iban dos. Iban dos. El conductor. El conductor. Y uno de caballería. Que llevaba la lanza, que llevaba la espada, llevaba el escudo. Eran dos. Así que eran 1.200 hombres. 600 carros. Porque Faraón se da cuenta que toda la mano de obra gratis que tenía, se les iba. Y los perdía. Entonces, si no, ¿qué hicimos? Hicimos una locura. Vamos a atraparlos. Y el pueblo de Israel son 600.000. Diga conmigo 600.000. 600.000. Éxodo capítulo 12, verso 37. Te voy a demostrar cómo tu mentalidad esclava te hace perder lo mejor de Dios. Te hace ver todo el potencial que vos tenías adentro. Note, Faraón tenía 600 carros, más los infantes que llevaba, suponiendo, 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 exagerando, que llevaba, llevaba 20.000 hombres. ¿Quiere que sea más generoso? 50.000. ¿Quiere que sea más generoso? 600.000 hombres. 60.000 hombres, perdón. ¿Cuántos eran los de Israel? A ver qué dice la Biblia. A ver qué dice. Partieron los hijos de Israel de Ramazés a su co como 600.000 hombres. Y usted miraba, pastor, ellos no tenían armas, los otros eran adiestrados para la guerra. Es verdad. Pero eran 1.200. Póngale con los infantes que llegarían a 20.000, a 60.000. Aleluya. Con piedra, con palo, los reventaban. Pero la mentalidad de esclavo, temieron, temieron cuando vieron el ejército. Así le pasa a usted y así me pasa a mí. Cuando vemos los problemas, cuando vemos que tenemos todos los medios en contra, cuando vemos que de todos lados nos pegan, los pseudos intelectuales nos critican. Aleluya. Hermanos, son 10, son 10. Nosotros somos miles de miles con el aditivo glorioso que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos, los vamos a comer como pan. Los vamos a comer como pan. Pero es la mentalidad de esclavo que nos hagan. Y no eran solamente los 600.000 israelitas, porque estamos hablando de hombres de guerra. A eso súmenle los niños, los adolescentes. Súmenle las mujeres. Cada uno con una piedra, con un palo. Los comía como pan. Número, capítulo 11, verso 4. Número, capítulo 11, verso 4. Rápido. Número, capítulo 11, verso 4. Le pido disculpas a los chicos porque no estaba bien, muy bien. Y la gente extranjera, que eran esclavos con los israelitas. Pues no solo eran esclavos los israelitas. Había pueblos, etnias. Etnias. Y la gente extranjera, que se mezcló con ellos, tuvo vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos tiene que comer carne? Es decir, que eran 600.000 más todos los extranjeros que llevaban. Y tenían un líder fantástico. Un líder con una personalidad carismática extraordinario. Un genio. El gran legislador de Israel, Moisés. Y los otros eran 600.000. 600.000. Vuelvo, 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 vuelvo a Éxodo 14. Vuelvo a Éxodo 14, por favor. Vuelvo a Éxodo 14. Mire lo que dice Israel. Éxodo 14. Rápido, donde estábamos recién al comienzo. Lo que pasa es que voy muy rápido con la cabeza. Aleluya. Uy, nos traje la malla. El bronceador, miren. Me están poniendo el mamá. Y Faraón preparó su carro, tomó consigo su pueblo. Siete, siete. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Sobre ellos, los capitanes eran los que combatían y llevaban el conductor, que llevaba la rienda. El ocho, el ocho. Y endureció Jehová y el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido. Haga así conmigo. Pero ponga la cara. Ellos salieron con mano poderosa. Usted tiene la mano poderosa de Dios sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos. 600 no pueden contra usted. Usted con Dios es mayoría. Donde quiera que va, bendito sea el nombre del Señor. No podrán, no pasarán sobre nosotros. Nosotros pasaremos sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al verso 9. Vamos al verso 9. Siguiendo después los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón. Su gente de caballo, todo el ejército. Por eso es tipo que llevaban una infantería. Un ejército. Le alcanzaron acampando junto al mar. Vamos, al día. Al día, rápido, rápido. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y vieron que venían los egipcios tras ellos. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Veo lo que es la mentalidad de esclavo? ¿Veo la mentalidad de esclavo? Tanto año tuvo esclavo usted que le pagaban miseria, que se conformó con eso. Por eso le enseño que trabaje, que tengan dos oficios, que aprendan idiomas. Gloria sea el nombre del Señor. No conformarse con lo que vivimos hoy. Ay, acá estamos, sobre un hombre pobrecito. Usted no es pobrecito. Usted es lo que quiere ser. Dios no lo ve como pobrecito. Dios le dijo, eres mi escogido, mi amado, y estás en el hueco de mi mano. Gloria a Dios. Y temieron el once, el once, el once. El once, por favor. Y dijeron a Moisés, ahí está, ahí está, ahí se la agarra con el pastor. Ahí se la agarra con el pastor. No se enojan contra Dios. Se enojan contra Carlos Vela. ¿No había sepulto en Egipto? ¿Acaso no teníamos San Jerónimo, San Vicente, Cementerio Barque, La Floresta? ¿Acaso no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué nos sacaste? Mire, mire, mire lo que es una mente de esclavitud. Mire usted, mire. Nunca hable mal de sus pastores. Nunca hable mal de sus pastores, bendito sea el nombre del Señor. Ahí se están quejando. Ahí están llorando. Y se le quejan a Moisés. ¿Por qué no se le quejaron a Dios? Si ellos salieron por orden de Dios, 430 dice, y Jehová se acordó de su pueblo. Y dijo, yo los sacaré. Y levanta, levanta a un Moisés, a un sacado de las aguas. Agua en la Biblia significa mucha gente. De entre medio la gente sacó uno. Entre medio de toda esta gente, Dios necesita uno. Dios va a poner los ojos sobre la mujer, sobre un hombre en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, en la vida siempre habrá luchas que enfrentar. Vale la pena salirles al frente. Es mejor luchando por la libertad que morir como esclavo. Es preferible, es mucho mejor morir combatiendo que vivir como esclavo. Yo de lo que me dependa no voy a ser esclavo de este sistema. Me voy a manifestar cuantas veces sea necesario. Me voy a pelear con quien tenga que pelearme. Aunque me amenacen y aunque me quieran matar, no sé por qué, qué mal les hice. Pero un profeta lo descubre delante de 4.000 personas el día lunes, 19.30 de la noche. Ronnie Oliveira. Yo, ahora me enteran por qué es mi hijo, yo no quería que ellos me lleven. Por qué no ando en mi auto y por qué me lleva siempre los domingos Marquitos Benignos. Que lo maten a él, no a mí. Él no sabía eso, se enteró esta mañana. Él me viene a buscar todos los domingos, me lleva y me trae. Así que pinto y ya sabe, si me quiere pasar a buscar los domingos. Por eso me muevo solo. Más vale solo que mal acompañado. Si alguien me pasa, me pasa a mí. Por eso le dije a Sergio, nunca viajemos los dos juntos. ¡Ah, qué secreto! Si vamos a predicar juntos, como hemos oído algunas veces, se cae el labio. ¡Ay, pata! El presidente nunca viaja con su vicepresidente. Nunca. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Usted sabe lo que va a tener el teléfono a la noche. Y que te llame, que te insulte. ¿Qué más le hice? Ahora, si cree que con eso me van a callar, minga. Gloria a Dios. Si Dios me levantó con mano poderosa, Él me protejera. Y si un día de así, de Carlitos, de acá llegamos, yo estoy preparado a verlo a Él. Porque he tratado de guardar la palabra, de vivir el Evangelio, de vivir en integridad, con todos mis defectos, con todos los errores que tengo, pero he tenido una conducta en todos estos años, bendito sea Dios. La vida de un hombre no se ve por un acto aislado, sino por su conducta, por su trayectoria. En otras palabras, por su fruto, los conoceré. Gloria sea en nombre del Señor. Cuarta cosa. Aleluya. No desista nunca. No desista nunca, bendito sea en nombre del Señor. Aunque todo se le ponga en contra. Mire, Dios lo manda a que vea Moisés a Faraón. Faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón le dice, vos ustedes están locos, lo que pasa es que no tienen nada que hacer. Por eso vienen a hablar y a pedir esto. Ahora, estaban fabricando ladrillos, nosotros les traíamos la paja, ahora ni la paja. Usted va a tener que salir a buscar la paja. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5, el verso 6 y 1. No lo voy a leer por razón del tiempo, ya se me fue el tiempo. Aleluya. Faraón quería que siguieran esclavos. A ver, el 5, el 5. Nunca decía, a ver, 5, rápido. Quiero rescatar dos versículos, dos versículos. 5, 5, 5. No, 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 el Éxodo 5. Éxodo 5. Quiero rescatar dos versículos. Éxodo 5. Después Moisés, el 2, el 2, el 2, el 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no cojo a Jehová, tampoco los voy a dejar ir a ustedes. Tres, 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 tres. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino tres días por el desierto. Ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga solo a nosotros peste o espada. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Arón, ¿por qué haces cesar al pueblo de su trabajo? Vanga de Aragane, vago, ¿qué sos sindicalista vos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Soy la CGT, la CTA? ¿De dónde sos? Andá haciendo perder tiempo a la gente. Entre el otro, vea el 5, lo que dice Faraón. 5, 5, 5, 5. Dijo Faraón, es aquí que el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros le hacéis cesar la tarea. Ustedes lo que me están haciendo perder tiempo, me están detrayendo la gente. Vamos, vamos, el 6, el 6, el 6, el 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces. Llaman a los capataces y a los que estaban a cargo de las cuadrillas. Y miren lo que le dice, miren lo que le dice el 6. Dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos mismos, recojan por sí mismos. Y ojo, y ojo que debiliten la producción porque los líquidos, los líquidos, el 8, el 8, miren. Y le pondréis las mismas tareas, lo mismo que tenían que hacer pero ahora con la adicional, que ellos mismos tenían que buscar la paja, pisarla con el barro para luego llevar a los hornos y hacer el ladrillo. Y le pondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, frescamos, vamos al culto. Lo mismo que dice el faraón Noé. Nos quieren encerrar en los templos. Antes los evangelismos eran la gente buenita. Ahora nos acusan de intolerante, de retrógrado y todo lo demás. Vamos, el 9, el 9, el 9, el 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no entiendan las palabras mentirosas. Fíjese, métale en trabajo, dale trabajo, que no descanse, que no haya domingo, que no haya nada. Métale, métale, métale. Que no, de sol a sol, que trabajen como burro. Así le fueron ganando la mente, 430 años. Así nos fueron ganando la mente. Por eso nuestro pueblo tiene mente esclava. Bendito ser. Por eso vivimos pendiente de un gobierno de turno, cualquiera sea su ideario, cualquiera sea su color político. Estamos viviendo, sobreviviendo con un plan. Esto, lo otro, está bien la asistencia social para los abuelos, para los niños. Pero que el resto se gane la comida porque te ganas el pan con el sudor de tu frente. Tuvimos el caso espeluznante de esa chiquita que mataron. La hacían pelear por dinero. ¿Cuatro añitos tenía? Cuatro años. Peleaba, ¿cuánto? Diez años peleaba por dinero. El padre la hacía pelear por dinero. El tío y la tía la mataron. La tía era la que salía en las manifestaciones. Este es mi celular, el que tenga novedad, llámeme a mí. Yo voy a morir por mi sobrito. La había matado ella. La había matado ella. De todos los que tenían la toma de ese lugar, el 90% era extranjero, sin documento. Así vivimos. ¿De qué vivían? ¿Cómo compran la droga? Porque para comprar la droga hay que tener plata en los planes de trabajar. No se dan cuenta, son tan imbéciles. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Una cosa es el niño, una cosa es el jubilado. No se dan cuenta. No se dan cuenta. No sabemos resistir a un plan impuesto del extranjero. Pero no lo sabemos resistir. Porque tenemos mentalidad de esclavo. Si algo me enseñó de bueno mi madre, ella trabaja para ganarme mis pesitos. La primera camiseta de intituto que yo tuve, me la compré juntando huesos, juntando diario, plomo, para venderle a los cirujas. ¿Sabe lo que hacen con el hueso a los cirujas? Los vende un mayorista. El mayorista se los vende a los ingenios. Bueno, si usted ve cómo procesan el azúcar, nunca más toma azúcar. Si algún día va a Tucumán, visite un ingenio. Y que le muestren cómo producen el azúcar. ¿Por qué sale blanca el azúcar? Cuando el azúcar es morena. Mire todo lo que está prendido. ¿Vale la pena? Quédase un ratito más, ¿no? Ya termina. ¿Vale la pena? Por lo menos sale con una palabra. Se le abre la cabeza. Diga conmigo, yo no nací para ser esclavo. Más fuerte, más fuerte. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso a los 12 años trabajaba en Santa Rosa y General Paz. Audi Radio, Frente de Radio Nacional. Hoy no hay trabajo, no hay trabajo. Hay uno, se me rompió la bomba y la pileta de mi casa, me va uno a limpiar la pileta. Me cobra 400 pesos. Demora unos 40 minutos. Hace 6, 7 piletas por día. Multiplique, 2.800 pesos por día. Por día. Multiplíquelo por día, son 28.000 pesos. Multiplíquelo por día, son 56.000 pesos. Y no consigue. Y te da turno como si fuera el finófalo. Te da turno. Y guarda que vos vayas y que no haya nadie en la casa. No, no se ofende. Te viene la otra semana. Ah, no, yo vine. No está bien. Y de paso te hacen un currito porque te venden el cloro. Está bien, te dan un servicio. El cloro que te cobra 90 pesos te lo vende a 100. Pero vos no tenés que ir con el bidón a comprarlo. Te vende la guisida. Los curritos. Es su inteligencia. Es su inteligencia, bendito sea el nombre del Señor. Día conmigo, no a la mentalidad de esclavo. Más fuerte, más fuerte. Termino con Génesis, capítulo 46, verso 34. ¿Por qué odiaban a los pastores? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué los egipcios oraban, odiaban a los pastores? Dice así. Génesis, si pueden, mucho, porque esto está fuera libre. Yo generalmente preparo antes el mensaje, se los doy a los de multimedia. Claro, después yo les meto otros versículos, los pobres. Eso está fuera del programa. Si me encuentran, Génesis 46, 34. Génesis 46, 34. Ahí está, dice. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos. Desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres. A fin de que moreis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación ser un pastor. ¿Vio pastor Juan por qué nos odia a Egipto? ¿Vio pastor Pablo, pastor Johnny? ¿Vio? ¿Vio usted Joaquín? ¿Vio Juancito? ¿Vio Víctor? ¿Vio Cristian? ¿Por qué nos aborrecen? Porque para ellos lo peor que hay es un pastor. ¿Saben por qué? Porque el pastor sabio edifica la Grey. La lleva a lugares de delicados pastos. Aleluya. Donde hay agua saludable. Gloria a Dios. A un pastor no se lo compra. Pastores conformes. Por eso dice la Biblia. Yo les daré pastores conformes a mi corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Problemas siempre va a hablar. Va a haber. Resista. Resista. Gloria sea el nombre del Señor. Hay causas que vale la pena morir por ellas. Gloria sea el nombre del Señor. Hay tres puntos, cuatro puntos más. Pero termino con este. No está bien. Diga conmigo. No está bien. Más fuerte. Moisés tiene un conflicto. Con su mujer. ¿Cómo? El gran Moisés se pelea con Séfora. A usted, pastor, no quiero dar ningún nombre acá. Pero estoy viendo todo. ¿No se pelean nunca con la señora? Se peleó con Séfora, con la mujer. Y se ve que Séfora era mujer de mucho carácter. Era hijo de un sacerdote de Madian. De Getro. Una chica de una gran personalidad. Se pelea con Moisés. Agarra, carga a los chicos en un burro. Y se los lleva a la casa del padre. Cuando llegan a la casa del padre, el suegro Moisés le dice, ¿qué te pasa? No, que este tipo vive en la iglesia, que está todo el día en la iglesia. Él no se ocupa nada más que de la iglesia. Me habla de iglesia, estoy cansado. Le dice a la mujer, estoy cansado. Entonces el padre dice, vamos, vamos a hablar con tu marido. La toma a la hija con los nietos. Lo lleva a Moisés y le dice, Moisés, estás violando todas las prioridades. Lo que estás haciendo no está bien. Si seguís así, te vas a morir. No está bien. Buscate 70 varones que tengan tu mismo espíritu. Eso trata la Biblia. No lo leo por razón de tiempo. Buscate 70 varones que tengan tu mismo espíritu. Y que ellos, que ellos solucionen los problemas chicos. Y a vos te dejen solamente las grandes decisiones. Porque te vas a destruir, vas a destruir tu familia. Y ahí se arregló con la mujer. Es decir, usted tiene que ser humilde a que alguien le diga, no, esto no está bien. Esto que está haciendo no está bien. Ah, yo me enojo, me voy. Bueno, está bien. Enójese. Yo para tener un cabrito, no, yo prefiero una oveja. El cabrito es para el horno. La oveja es para que me dé la lana. El cabrito va al horno con papa. El cabrito al horno o a la parrilla. Según la mano del asador. La oveja es la que te da la lana. Por eso a las ovejas había que esquilarlas. Porque le caía la lana sobre sus ojos, se volvía ciega y se caían por el precipicio, se caían a un barranco. Por eso el pastor llevaba, el báculo del pastor era como un palo con una hoz y así lo enganchaban a la oveja y la traían. Entonces el pastor dice, esta oveja está cargada de lana, hay que sacarle la lana. Tiene una cuenta bancaria grosa, tiene las tarjetas crédito y necesitamos la plata para el colegio. Hay que sacarle la lana. Aleluya, no está bien, no está bien, aleluya. Por eso Moisés, cuando va a pelear contra los amalecitas, los amalecitas eran mucho más que los israelitas, pero él sube al monte, levanta su báculo, levanta su vara y cuando él levantaba la vara, los de Israel prevalecían. El problema, que se cansaba de tener la mano. Entonces bajaba la mano, prevalecían la tribu contrincante, los amalecitas. Entonces él tenía dos compañeros, uno se llamaba Aarón, que era su hermano, y Uro. Trajeron una piedra, lo sentaron sobre la piedra. Aleluya, y ahí su fe sobre la piedra, sentado. Y como ya estaba cansado con sus manos, venía Uro, y Aarón le levantaba las manos, y así Israel tuvo, tuvo la victoria más gloriosa. ¿Sabe por qué? Porque ese fue un hombre humilde, porque subo a escuchar de armarse un equipo de 70, para que el día que necesitó, había gente que le levantaba las manos. Aprenda a preparar gente usted en su casa. Trabaje con su hijo de ahora. Por eso el congreso de familia va a ser como recuperar el amor de los hijos, el respeto, que se perdió por culpa del pecado. Esas son las herramientas para triunfar en la vida. Señores, me quedaron tres puntos más, pero el tiempo me estirano. Discúlpeme. El tiempo estirano hasta que llegue. Bendito sea el nombre de Dios. Se lo voy a denunciar solamente. Seis, hay que hacer oraciones audaces. Atrevidas. Diga conmigo, oraciones audaces. Atrevidas. Atrevidas. Juan capítulo 14, verso 12. Hubo un hombre que hizo una oración suicida, una oración gloriosa. Audá, audá, audá. Esa que parece herejía. Está peleando Gedeón, aleluya, con la tropa y se va poniendo el sol. Y él está teniendo una victoria extraordinaria. Pero el problema es que empieza a declinar el sol y se empieza a poner de noche. Él vio que se va a poner de noche y los enemigos se iban a poner en fuga y no los iba a terminar de liquidar a todos. Entonces él le habló al sol y dijo, sol, detente en Gabaón. Y dice la Biblia que el sol se detuvo casi 24 horas. Hubo otro que hubo en una barca, iba en una barca, se levanta la tempestad. Jesús viene en la tempestad caminando para socorrerlos a ellos. Aleluya. Pero uno dice, ahí es un fantasma, ese es un fantasma que hay ahí, es un fantasma. Y alguien dijo, no, no, es el Señor. Y se levanta uno llamado Pedro y dice, si eres tú, haz que vaya a ti y camine sobre las aguas. Qué oración loca, qué oración audaz. Y le dijo, ven Pedrito. Y Pedro caminó sobre las aguas. Hago oraciones audaces, pida cosas imposibles. San Juan capítulo 14 dice que si pedimos algo, gloria sea el nombre del Señor. Aún las cosas más grandes haremos que las que hizo Jesús. Pero si nosotros estamos ahí, ay Señor, soy uno cenacuajo. Yo no puedo nada en la vida. No, 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 no. Párese mañana, qué linda que está mi casa. La veo levantada, veo el auto. Yo vi este santuario cuando era un lugar de ruina. Cuando nos robaron los planos, cuando no nos permitían edificar. Gloria sea el nombre del Señor. Tuvimos seis meses detenida la obra, teniendo todo comprado. En julio don Adío teníamos toda la estructura comprada. Y tenía que aguantar la crítica. Eh, la ofrenda que dimos, al final no se levanta el templo. Y así pasaban los días, los meses. Y yo me la tenía que aguantar, me tenía que aguantar y aguantar y tragármela. Que un idiota que ponía el equivalente a, perdón, un hermano equivocado. Que había puesto 30 pesos, se creía que con los 30 pesos, no sabía las luchas. Y yo vine acá un lunes con tres hermanos y una hermana. El hermano decía, servimos la santa cena en medio de los escombros. Aleluya. Partimos el pan, trajimos una botella de vino y servimos la cena del Señor. Claro, usted ve ahora este presente. Usted ve este presente ahora. Pero usted no conoce los orígenes. Fueron el fruto de oraciones audaces. Esta tierra la compramos en 115 mil dólares. Año 1993. ¿Sabe lo que era 115 mil dólares en el año? Hoy es plata. ¿Es plata hoy? Imagínese en el 93. Y no tenían un centavo. Una fundación nos prestó la plata. Silsa. Silsa. El que trabaja con los discapacitados de Santa Fe. Ellos daban préstamos para viviendas. Nos prestaron el dinero, 57 mil dólares. Los llevamos entre las medias, entre los calzoncillos. Le da vergüenza, es la verdad. Y fuimos a Buenos Aires en un estudio. Florida, Florida, Suipacha, Suipacha, Pleno Centro, Pleno Centro, Pleno Centro. La Valle, no, La Valle, La Valle y Florida. Quinto piso. Era un abogado que está en una lista que son tres, que son abogados internacionales. No me acuerdo de su nombre, doble apellido. Ah, Walzahuer, no sé cómo se va. Aleluya. Y sacamos la plata de las medias. Y como no había visto dónde habíamos sacado la plata, el tipo que la contaba. Ya la derecha. Se lo hice de bronca. Porque le sacó fotocopias a los... ¿Cuántos eran billetes de 100? ¿Cuántos serían? ¿57 mil? Bueno, no me acuerdo, pero tuvimos como tres horas y media. El tipo sacó fotocopias a cada billete. Y le dejaba. Así que vos sos desconfian. Para colmo no tenía una... En ese entonces no había las máquinas que contaban. No tenía esas gomitas que tienen agua. No había. No había. No había esa cosa. Hoy estamos parados, sentados acá en la cama. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Nos quedó una hipoteca, me acuerdo. No me acuerdo bien. 45 mil dólares la hipoteca. Teníamos un año. Un año para pagarla. 45 mil dólares. ¡Ay, Dios! Lanza Castelli. El escríbaro. La familia Regúnica Infran, paraguayo, multimillonario. El tipo tuvo que venir de Ginebra. De Ginebra. Pero no a la Ginebra lo ha hecho el mar. De Ginebra. Donde está enterrado Jorge Luis Borges. Ahí. Se vino a Córdoba. Y él me habló y me dice, Pastor, no habría la posibilidad que nos pague antes, porque tengo que hacer una inversión grande. En San Bernardino, en Paraguay. Me acuerdo. Es que cuando las cosas te cuestan, a vos, cuando las cosas te cuestan, viejo, no te olvidás de los polmeros. Y le dije, bueno, lo vamos a intentar. Se lo pagamos. Y levantamos la hipoteca. Yo por eso soy una persona siempre agradecida. Y no voy a olvidar lo que hizo Eli Boledo. Ella puso de garantía una casa. Por eso yo soy fiel a la gente. Y por eso aguanto cosas, porque yo soy leal. Porque tengo una sola cara. Ella creyó en mí. Creyó en mí. Y puso su casa. Yo no tenía ni casa. Si no la hubiera vendido. Así que para que cuente la historia. Para que usted sepa de oraciones audaces. Para que sepa orar audaces. Pida. Pida en grande. Pida en grande. Hasta ahora nada habéis recibido, porque nada habéis pedido. De cierto os digo que todo lo que pide al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Sexta cosa. ¿Por qué nos quejamos tanto? Éxodo 16.8. Termino. ¿Por qué nos quejamos tanto? Éxodo 16.8. Y la último punto. Dios demanda el primer lugar. Dios no es un Dios de retazos. Ah, yo le doy el diezmo. No, no, no. Yo te pide todo, te pide el diezmo. Cuando conquistaron la tierra prometida, él le dijo, la primera ciudad es mía, Jerico. Nadie tomará nada. Y hubo un tipo, llamado Acán, que se quedó con un manto babilónico, que era una prenda de gran precio, con unos lingotes de plata y oro, y trajo maldición, porque eso había sido consagrado a Dios. Dijo, nunca más se va a redificar nada. Maldito el que redifique Jerico. Hubo uno que redificó Jerico y murió. Porque Dios te pide todo. Dios te pide todo. Dios no es un Dios mendigo. Ay, si vos querés, yo suplico tu amor. No, no, Dios te dice, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, me abre, yo entro, ceno con él y tengo comunión. Prepárale una cena, Jesús, esta noche. Inclinamos nuestro rostro. Inclinamos nuestro rostro, bendito sea Dios. Inclinamos nuestro rostro.